Muy buenas a todos chicos y bueno, final del partido, victoria del Real Madrid 2-1 contra el Elche, victoria sufrida del equipo de Zinedine Zidane y victoria que llegó en el minuto 90 con un golazo espectacular de Karim Benzema. Ya tuvo que venir Benzema a amargarme la tarde. Estaba yo contento y bueno, 1-1, pinchazo del Madrid, me sirve, se celebra, marca un golazo desde fuera del área, hace una jugada combinativa con Rodrigo Gómez, increíble, le da con la zurda, pega en el palo y golazo de Benzema, yo alucino. Y doblete, los dos goles de Karim Benzema. Increíble. Da igual que seas culé, que seas del Madrid, que seas del equipo, que seas. Hay que asumir que es un golazo de Karim Benzema. Mucho que analizar en el día de hoy, porque como digo, el Madrid sigue en la pelea, quieren la liga, van a estar ahí, hoy han ganado, han sufrido pero han ganado y también el árbitro creo que ha estado mal. O sea, hoy el árbitro se ha comido dos penaltis, en mi opinión, clarísimos. En las dos áreas. O sea, hoy yo creo que ninguno de los dos se puede quejar en el sentido de que no ha beneficiado más al uno que al otro. No. En mi opinión hoy se ha equivocado el árbitro en las dos áreas. Lo que no entiendo es el VAR. Yo de verdad estoy muy perdido. Lo tengo que reconocer. Yo entiendo bastante el tema de las normas, de las leyes. Entonces, me he estudiado muchísimas normativas de fútbol, de arbitraje, pero últimamente y esta temporada estoy perdido. O sea, yo no entiendo el funcionamiento en España del VAR, ni nada por el estilo, como unas cosas se pitan, otras no. ¿Por qué en unas acciones entran, en otras no? Yo no entiendo nada. De verdad, este año creo que además estamos todos igual, que no entendemos nada. O sea, en fin. Pero bueno, vamos a analizar, como digo esto, el Madrid que sigue luchando por la Liga, que va a gastar ahí, que nadie podía dudar de eso. Luego juega el Atlético de Madrid. Partidazo, cuidado contra el Getafe. El Getafe peleando por no descender y el Atlético que tiene que ganar, sí o sí. Partidazo que luego, por supuesto, también vamos a subir la crónica porque es un partido muy interesante. Vamos a comenzar con el análisis de, como digo, este Real Madrid 2, Elche 1. ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con el análisis. El Madrid salía con este 11. Courtois, Nacho, Barán, Ramos, Mendy, Valverde, Gasemiro, Lucas Vázquez, Isco, Vinicius y Carmen Zemás salía con un 3-5-2. 3-5-2 saldría hoy Cinedine Zidane, un sistema que no me suena que lo haya utilizado muchísimas veces. Sin primeros 10 minutos, iniciativa del Madrid, más control, más posesión, más todo. Y bueno, en total, yo creo que el equipo de Zidane estaba mucho mejor. Pasaban los minutos y el Madrid sin ocasiones claras. Le costaba generar situaciones de gol, situaciones de peligro. Le estaba costando, pese a tener la pelota, la posesión, el dominio. Le estaba costando llegar y 30 minutos y el Madrid seguía dominando, pero no encontraba los huecos. Necesitaba un poco más de desborde de los hombres que estaban arriba, ¿no? Luego, minuto 33, jugada del Madrid, contragolpe muy bien montado por parte del equipo de Zidane. Balón a Benzema, al área tiraría y fuera por poco la ocasión más clara de momento del partido. Luego, minuto 38, centro del Elche y casi marcan porque hubo ahí un desajuste defensivo brutal, ¿no? Luego, minuto 44, centro del Madrid, Isco casi remata, pero bueno, sin ocasiones claras de gol, pese a que el Madrid había sido superior y con esto llegaremos al descanso. Partió de momento la primera parte bastante aburrida. El Madrid sí que dominó, como digo, fue mejor, pero sin ocasiones claras de gol, quitando una de Karim Benzema y poco más. Necesitaban más chispa en los últimos metros. Isco no estaba aportando lo necesario, Vinicius tampoco, Benzema no estaba encontrando tampoco los espacios. Faltaba ahí en los últimos metros que el Madrid diese ese golpe encima de la mesa y Hazard yo creo que estaba, bueno, preparado para entrar porque hacía falta, ¿no? Segunda parte, minuto 48, centro a Benzema que se giraba, arrebataba fuera. Primera ocasión de Madrid y luego, minuto 54, pedían penalti a Sergio Ramos. Es una acción donde pita falta de Sergio Ramos en ataque. Es una jugada rara, es cierto, que el defensa del Elche se cae. Parece que Ramos lo agarra, pero también el otro parece que lo agarra a Ramos y lo tira para abajo. Jugada muy rara, pero para mí, si pita un penalti a favor del Real Madrid no me parece ningún escándalo. Es decir, yo creo que se podía pitar penalti aquí a favor del Real Madrid. Es mi opinión. Bueno, el Vars supuestamente entró, pero interpretó que nada, el árbitro tampoco. Yo tampoco, como digo, veo una falta clara como ellos han dicho, por lo cual es una jugada que yo estoy completamente perdido, pero yo me inclino más porque es penalti a que no es. Luego en minutos 57 la tendría el Elche muy clara de que a Río la pararía muy bien Courtois en el área y luego pedían penalti. Pedían penalti y supuestamente no lo pitó por un fuera de juego, que no había fuera de juego, eso seguro, al 100% no había fuera de juego. Y si no hay fuera de juego es penalti de Ramos. Aquí también es un penalti claro. Bueno, supuestamente entró el VAR y le dijo que nada. Es decir, son dos acciones muy seguidas. Son dos acciones que si el partido hubiese cambiado o algo, yo creo que hubiese sido mucho más polémico y se iba a hablar mucho más de esto que de otra cosa. Me parecen dos jugadas muy extrañas y que por lo menos los árbitros deberían de, oyes, aclarar esto. Oyes, pues no se pitó por esto, pues no se pitó por tal. Pero es que nadie entendió esta jugada. Pero si no es fuera de juego, que parece claro que no es, es penalti también. Pero bueno. Y luego a los tres minutos, córner a favor del Elche, cabezazo de Dani Calvo y 0-1. Golazo, golazo del Elche. El Madrid necesitaba marcar dos goles porque lógicamente el empate en casa al Madrid le venía muy mal. Es un pinchazo. Tanto Atlético Madrid, como Real Madrid, como Barcelona no se pueden permitir empatar. A partir de hoy, empatar es pinchar completamente en liga y casi quedarte fuera de la liga. Por lo cual el Madrid necesitaba dos goles. Luego, triple cambio de financiidad. Entraría Luka Modric, Kroos y Rodrigo por Ramos. Jugó 60 minutos. Está bien. Fede Valverde e Isco. Con Kroos y con Modric el Madrid cambió completamente. Volvieron al 4-3-3. Más orden, más control, más posición todavía. Y luego, minuto 70, Rodrigo. Un centro muy bueno y casi remataría Casemiro. Casi remataría el brasileño que está en todas. La verdad es que lo de Casemiro es increíble. El peligro que genera es brutal. Y luego, minuto 73, centro de Luka Modric. Y Benzema de cabeza. Gol 1-1. Estaba apretando el ramariz. Estaban llegando. Y finalmente, pues bueno, una jugada bastante buena. Y gol de Karim Benzema. Que una vez más está cumpliendo y está facturando muchísimos goles con el Madrid. 1-1. Luego entraría Hazard por Vinicius. Vinicius bastante flojo. Vinicius ha aportado realmente poco en el día de hoy. Y luego, minuto 77, disparo de Casemiro desde fuera del área. Por muy poquitos iba esa pelota. Apretaba el Madrid. Tenía muy buenos minutos. En el Che ya estaba rendido. Estaba ya intentando contener este punto. Luego, minuto 82, otra muy buena de Casemiro de cabeza por poco. El Madrid estaba llegando, apretando, centrando muchos centros. Muchos disparos desde fuera del área. Y justo, minuto 90, jugada. Gran jugada asociativa entre Rodrigo Goez y Benzema. Rodrigo se la devolvería con el pecho. Benzema la encanchaba de volea desde fuera del área. Con la zurda, pegaba en el palo y gol. Golazo, hay que decirlo. Golazo. Golazo, 2-1. Y con esto el Madrid se llevaría la victoria y los tres puntos. Tres puntos vitales, tres puntos importantísimos. En un partido que ha sido sufrido, lo dejé hoy caer en la previa. Que el Elche no está bien en la clasificación. Pero ya empató contra el Madrid. Complicó mucho la vida al Barcelona. Y es un equipo que compite. Es un equipo que sabe competir. Que tiene un porterazo. Y que iba a complicar las cosas al Madrid y mucho. Pero finalmente, bueno, pues la calidad de los hombres de arriba. Pues han hecho que la balanza vaya a favor del Real Madrid. Karim Benzema, si tiene el día, pues es esto. O sea, ese último gol es un golazo. Y luego es cierto que entró Toni Kroos. Entró Luka Modric y cambió todo. Es decir, el Madrid hoy ha salido con un once un poco más diferente. Con un sistema que no lo había utilizado en toda la temporada. Con un centro del campo atípico. Con Fede Valverde. Con Isco. Es decir, había muchísimos cambios. Demasiados. Y luego sí que cambió muchísimo la cosa. Contró Kroos y Luka Modric. Lo dicho, chicos. Yo contaba con un pequeño pinchazo del Real Madrid. Porque parecía que ya en los últimos minutos, pues en el 90, Benzema me ha amargado la tarde. Y vamos a ver qué hace el Atlético. Ahí sí que espero que el Atlético contra el Getafe, yo creo que se podían dejar algún punto. Y desde luego sería importantísimo. Sería vital. Sería vital. Pero bueno, ahora quiero que me dejéis vosotros en los comentarios qué os ha parecido el partido del Real Madrid. Si han merecido ganar. Si lo justo sería un empate. Como lo veis vosotros. Yo creo que el INES Generales en Madrid ha jugado mejor. Ha tenido más la posición. Más acercamientos. Más centros. Más disparos. El Elche creo que ha hecho un trabajazo. Que ha hecho un partido muy bueno. Que ha sabido contener al Real Madrid. Que casi le sale bien el plan. Pero es cierto que luego, bueno, pues como he dicho, la calidad, pues al final ha hecho que la balanza vaya a favor del Madrid. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Apoyad este vídeo con un enorme like, como siempre hacéis. Suscribiros si todavía no lo estáis a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo. Venga, un saludo.